Los vecinos de las Juntas de Pacuar, también de Las Brisas, Los Reyes, Cristo Rey y La Trinidad se hicieron presentes ante el Consejo Municipal de Pérez Celedón para decirle no al proyecto denominado Construcción y Operación de la Estación de Carga de Residuos Sólidos. Durante los últimos años nuestras comunidades, como nosotros quienes las habitamos, sufrimos el deterioro constante de nuestra salud, nuestro medio ambiente y nuestras propiedades. Con el discurso sobre evaluado de progreso, nos han llenado nuestros ríos Pacuar y el general de proyectos con un impacto acumulativo que nos deja pérdidas ambientales y de salud que jamás serán compensados. Todos estos vecinos fueron claros en que no quieren este proyecto en su comunidad y el no es rotundo. Hoy hacemos de su conocimiento la decisión unánime e irrevocable de los habitantes de las Juntas de Pacuar. No a la construcción y operación de estación de carga de residuos sólidos ordinarios expediente administrativo D1-15-505-2015-7 y no al traslado de residuos sólidos. Hasta la colocación de una fecha como límite para que todo lo que tiene que ver con el proyecto salga de esta zona. Es voluntad de esta comunidad y de nuestros vecinos que para el 15 de enero del 2017 que esas actividades estén fuera de nuestras fronteras. Asimismo le solicitamos a este consejo no girar dineros del erario públicos en torno a este proyecto el cual desde sus inicios ha pisoteado nuestro derecho constitucional a un ambiente sano y digno minimizando a su paso nuestro derecho como seres humanos. Esto provocó la polémica y las diversas opiniones en las distintas bancadas dentro del Consejo Municipal del Cantón. Los regidores tienen diversas opiniones. Los de Liberación Nacional, como el caso de Rafael Ángel Calderón, lamentó que no haya una negociación con los vecinos. No en sí de la construcción de la planta, porque la planta donde se construye es una necesidad. Es del manejo que se ha venido dando a este problema. Del manejo que se le ha dado. No ha habido un acercamiento, no ha habido negociación con la comunidad y incluso en ocasiones documentos que han llegado no se les ha contestado a tiempo e incluso documentos que llegaron acá, llegaron con hojas, faltándole algunas hojas. Por eso nosotros nos opusimos y estamos opuestos a la construcción de esa planta ahí porque el manejo no ha sido el idóneo. La forma en que se maneja el proyecto es otro aspecto criticado por los verdiblancos. No votamos el proyecto positivamente el martes anterior no porque no estemos de acuerdo en la construcción de una planta sino de la forma como se está haciendo, como se está tramitando esto. No es de esa manera. Creo que a la administración le ha faltado precisamente sabiduría. Otros regidores dieron su criterio del por qué votaron la semana anterior de manera positiva. Yo voté y voy a ser claro por qué voté. Porque en ese país es un país de derecho. Es un país donde usted va a solicitar un permiso para hacer una casa y le dicen si lo tiene o no lo tiene. Y si la administración decidió solicitar los permisos, los decidió y se los dieron las entidades que tienen que aprobarlos, entonces con qué argumento yo voy a venir aquí a decir no señores administradores, ustedes no pueden construir nada ahí. La basura una vez más enciende la polémica en Pérez Celedón.